¿Qué es lo que nos dio para el compañero? Lo que hicimos el año pasado de conseguir el clausura, pero en este semestre nuestro objetivo es superarlo y conseguir la estrella. Vamos a seguir con nuestro trabajo, jugar en equipo, mantener esa familia que nos caracteriza y yo sé que así se nos van a dar las cosas y los triunfos.